Pasemos ahora al siglo XVI. Veamos un sueño del célebre médico, filósofo y matemático Cardanus, autor del libro Desominies, cuya creencia en la verdad profética de los sueños era tan inconmovible que eligió mujer obedeciendo una visión onírica. Un sueño le había predicho que la hija de un asaltante le despertaría su naturaleza viril, hasta entonces latente. Hasta los 34 años había sido impotente. Desde luego, como todo impotente, anhelaba penetrar en el jardín del amor. Oigamos al propio Cardanus. Una noche me encontré en un jardín cubierto de flores y frutos. Soplaba una suave brisa, tan maravillosa que ningún pintor, ni poeta, ni fantasía humana acertará a reproducir. Yo estaba en la entrada del jardín. La puerta estaba abierta. De pronto, veo a una muchacha vestida de blanco. La abrazo y la beso, pero al darle el primer beso, el jardinero cierra la puerta. Le pido ardientemente que la deje abierta. Me sentí expulsado del jardín, triste por el recuerdo de la muchacha. ¿Con qué ha de soñar un hombre dotado de fantasía cuando el jardín del amor le está vedado? Este ejemplo nos muestra deseos relevantes envueltos en un simbolismo medias. Pero no siempre el simbolismo es tan transparente como en este caso. A menudo, un sueño íntegro puede estar al servicio de una expresión simbólica. Por el momento, evitaré abordar los complicados problemas que trataremos más adelante. Veamos un ejemplo de la interpretación de los sueños de Freud, demostrativo de la manera en el que el sueño se expresa por medio de imágenes. Una señora sueña lo siguiente. Una criada está parada en una escalera, como si fuera a limpiar ventanas, y tiene consigo un chimpancé y un gorila. Más tarde, el gorila resulta ser un gato de angora. Arroja a los animales al soñante. El chimpancé se restribe contra esta y le produce repugnancia. Este sueño se ha valido de un método extremadamente sencillo para alcanzar su objetivo. Ha tomado al pie de la letra un modo de expresión. La palabra mon, como en general los nombres de animales, se emplean para insultar. De modo que la situación onírica no significa en este caso otra cosa más que proferir insultos. Es decir, que a veces nos vemos forzados a referir las situaciones y las imágenes de sueños a expresiones idiomáticas. El sueño toma la expresión al pie de la letra. Nosotros tenemos que entender plásticamente los procesos. Esto requiere un arte por separado y una ejercitación de los propios recursos. Y ambos, arte y ejercitación, tienen que adquirirse. Para ilustrar lo dicho, veamos un pequeño sueño de contenido muy extraño. El señor Beta, que sufre de estados de angustia, sueña lo siguiente. Veo ante mí una gran imagen de Cristo tallada en madera. Le arranco un trozo y me lo guardo. Este sueño también es simbólico. El soñante es íntimamente religioso, muy devoto, pero exteriormente es un fanático libre pensador. La víspera del sueño había leído un libro titulado La folía de Jesús. De pronto, en mitad de la lectura, se vio forzado a interrumpirla. No sabe explicar por qué. Parecía una orden. Ahora deja de leer. Las causas profundas de esto no las descubre el sueño. El soñante ha tomado algo para sí en prejuicio de su divinidad. No penetraré en el significado profundo de este sueño ni en las relaciones que hay en el mismo entre la angustia y el deseo. Mi intención solo ha sido la de trazar brevemente las líneas fundamentales del simbolismo de los sueños. La comprensión del simbolismo es el fundamento de la interpretación de los sueños.